mi queridos amigos sean bienvenidos a un nuevo episodio el número cinco del podcast ve que bonito y tenemos un invitado de lujo porque ustedes lo estaban pidiendo desde hace mucho tiempo gracias a Dios nos permitió estar aquí en esta tarde les presento al señor Walter Araujo Walter bienvenido gracias buenas tardes William un saludo al público de este programa que ya va consolidándose rápidamente como uno de los preferidos de la audiencia a tu conducción que creo que es importante ver que me siento muy orgulloso cuando aquellos que una vez se nos ocurrió ponerlo frente a una una laptop primero porque no había cámaras en ese tiempo desde el desde ahí transmitíamos y comenzamos hace ya siete años este proceso de comunicación política en el Salvador y hoy verlos a todos ustedes a muchos crecer y ir desarrollando sus propias plataformas de entendimiento y de contacto con la población yo creo que eso es grandioso no gracias Walter por haber aceptado esa invitación yo sé que tiene muchas cosas que hacer su propio programa pero pero creo que siempre es bueno generar esos espacios para poder compartir no solo la visión del proceso de transformación actual que se está dirigiendo desde el liderazgo del presidente apoyado con la asamblea legislativa las diferentes instituciones creo que hemos avanzado mucho Walter cuál es su lectura en qué momento nos encontramos hoy por hoy este es un momento de consolidación yo creo que el país todavía no ha llegado ni por cerca a la meta propositiva a la meta que nos hemos propuesto como sociedad y tú lo has descrito bien esto es un proceso es un proceso transformador no es un proceso de cambio de un gobierno que había antes y que llegó este actual gobierno no es un proceso más amplio que va a atacar las raíces profundas de la estructuración jurídica política económica y social del país para entender el fenómeno de lo que está pasando en el salvador hay que entender eso primero y una cosa que saca de la ecuación común en toda américa latina y que creo puedo atreverme a decir que en el mundo y es un liderazgo ya consolidado porque el liderazgo del presidente bukele si es un liderazgo ya consolidado que tiene una conducción y una visión estratégica hacia dónde pretende que evolucione y camine la sociedad salvadoreña y yo creo que eso es lo lo vital lo importante por lo tanto que que vivimos ahora un proceso transicional este momento es de consolidación se ganó el 2019 se trabajó dos años contra todo porque estaban en el en la fiscalía en la corte suprema de justicia en la corte de cuentas de la república en la asamblea legislativa misma los partidos tradicionales de oposición tenían 63 diputados de 84 tenían el control y la llave para hacer lo que ellos quisieron y lo hicieron obstruyeron al gobierno durante dos años en medio de la pandemia y de una tragedia mundial de esa magnitud por lo tanto desde el año 2021 que dio como como pie la elección grandiosa del 28 de febrero del año 2021 que arrojó la primera mayoría calificada para un partido político en la historia de el salvador que consiguió nuevas ideas de ahí parte de ahí parte el ciclo de esta transición y eso es lo que yo veo y eso es lo que yo distingo de esos tres años son los primeros tres años en realidad de este proceso de de consolidación de lo que es un proyecto político claro y definido y que va a durar ocho años yo lo calculo así la consolidación para buscar ya el avance consolidado el proceso de transformación las metas más grandes y puntuales que nos propongamos para llegar allá donde queremos llegar que es lo que dice el presidente ese singapur que nos hemos ideado y desarrollar nuestro país y ahora que tenemos claro en dónde estamos en este proceso de transformación y consolidación pues dónde queda la oposición en qué parte quedan ellos porque están desperdigados no logran comprender todavía cuál es el rol que ellos deben estar llevando a cabo están creo que están más perdidos que nunca en el espectro político es que vamos a ver no es fácil describirlo para que la gente comprenda primero para no alimentar ese discurso estúpido tonto infantil de que aquí hay una dictadura no hay una democracia y para que haya una democracia debe de haber oposición y hay oposición lo que hay es una pequeña minúscula y rabiosa oposición política incoherente infantil insensible a los problemas y necesidades del pueblo y con una herencia maldita de dos partidos tradicionales de los cuales yo inclusive fui presidente de uno de ellos presidente de la asamblea legislativa diputado nueve años magistrado presidente del tribunal supremo electoral diez años magistrado de esa misma institución o sea sé de dónde vengo sé lo que eso significó y cómo evolucionó a su degradación completa del fmln yo no puedo hablar porque nunca he pertenecido no estado ni nada pero muchas personas también estuvieron ahí y se han incorporado este proceso de transformación nacional como decir abandonamos esa porquería en la cual estaban hundiendo al país cuando yo ingresé a arena en 1981 no había william otra opción o te inclusive opté porque tenía 17 años cuando salí del instituto católico de oriente de los hermanos maristas de bachiller en la ciudad de san miguel yo ingresé en septiembre a la escuela militar en ese tiempo y aquí no había muchos caminos o tomabas una decisión o te ibas a la otra o te escondías debajo de la cama y yo siempre he tenido una claridad de lo que quiero y lo que creo que no y al menos la absoluta y total claridad de donde no debemos de transitar y esas decisiones fueron llevando a no me gustó la carrera militar no estaba en las consideraciones un marco de situaciones lo agradezco porque pasé más de un año me gradué en Fort Benning en el oficial candidato candidato school en Fort Benning en Georgia estuve destacado como subteniente cadete en una unidad militar en la brigada de artillería en Opico le agradezco a la institución armada a la escuela militar el haber formado ciertos valores disciplina cómo enfrentar los problemas diarios y cotidianos pero no estaba yo hecho para para esa vida no 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 había nacido para ser militar y lo digo con toda la claridad del mundo y opté entonces por estudiar derecho y ahí me fui involucrando en la materia política conozco arena de su fundación conozco a su fundador porque él era tío político mío estaba casado con una primera hermana de mi padre y lo conocí de antes de que fuera Roberto Aguizón de la de la política de nada era un militar que era un tío político al cual desde pequeño lo vi en mi vida y fue fácil la transición para llegar a incorporar mi arena no firmé el acta de fundación porque no tenía no tenía cédula no tenía los 18 años pero desde entonces conozco lo que es arena y por lo tanto vi la degeneración política en la que se convirtió un partido que en un momento respondió a los intereses de aquellos que nunca creímos que el comunismo el marxismo en manos o la proyección de ciertos líderes del fmln podía conducir al país a llevarnos a un modelo como el de cuba y tomamos una opción política pero eso se se degeneró y se creó un mercantilismo no capitalismo si capitalistas son la mayoría de las naciones libres del mundo estados unidos canadá méxico tiene un mismo sistema capitalista guatemala honduras costa rica panamá colombia ecuador y llegamos hasta chile y argentina no hay con excepción de venezuela de cuba de nicaragua no hay otro régimen que no sea el capitalismo lo que pasa que arena convirtió en mercantilismo degenerado cruel en donde no consideró a la gente y se enriquecieron cientos de personajes fuera de la ley yo le tengo un dato por favor para el año 89 yo no había nacido todavía yo tenía me faltaban por lo menos dos años para nacer en salvador venía de un proceso de guerra cruel donde se gastaron cientos de millones de dólares en un en un proceso bélico brutal para la población el salvador sólo debía dos mil millones de dólares así es al año 1989 cuando entra cristiana al poder cuando sale sánchez serén no es que salga sino que el pueblo lo expulsa del del poder el salvador ya debía casi 21 mil millones de dólares y habían tenido 84 mil millones de dólares en presupuesto yo siempre he visto eso que tú lo lo publicas es más lo he sacado en mi programa toda la verdad y creo que es una de las cosas más atinadas vienen a quejarse del endeudamiento claro que necesariamente para cubrir los fines que necesita la sociedad salvadoreña el pueblo salvadoreño ellos empiezan a hacer la gran alaraca si quienes se endeudaron al país fueron ellos arriba del 70 por ciento y aparte hay otra cosa william que el gobierno del presidente bukele en los cinco años pagó ya la deuda de cristiana y de calderón sol exactamente ahora pasa a a pagar la deuda de funes de de perdón no de francisco flores a terminar de pagar la de francisco flores ya comenzó a pagar la de hay que pagar la de y hay que pagar esos son los bonos pero la deuda como tal el este gobierno va sacando la burra de lo que teníamos antes eso no lo ven los opositores como que sólo es 80 por ciento y llegó el presidente bukele y para la pandemia tuvo que requerir de recursos adicionales y entonces la incrementó al tanto por ciento pero pagó lo de abajo exactamente lo pagó y lo sigue pagando y por eso es que el país va en una clara recuperación de sus niveles de calificación de riesgo en los organismos internacionales usted sabe que el salvador bueno el gobierno del presidente le ha tocado gastar anualmente entre dos mil cien y dos mil quinientos millones de dólares anuales para pagar los vencimientos de deuda que dejaron aquellos claro y el presupuesto anda entre los ocho mil y nueve mil dólares es casi una tercera parte casi la cuarta ya superó la cuarta parte pero es la herencia maldita a la que me refiero con la diferencia robaron se robaron William se robaron partidas secretas anuales enteras una partida secreta en el gobierno de flores de saca en el gobierno de funes y sánchez serén fue ascendiendo partió de los doscientos millones de dólares anuales hasta los trescientos y pico de millones que terminó se la robaron pero ese es el robo más burdo y descarado no pongamos cómo malgastaron los recursos del país con riqueza amañando amañando licitaciones otorgándose concesiones otorgándose todo tipo de privilegio para ellos mismos ellos hicieron eso y hoy estamos la la hoy estamos pagando no la medicina amarga la medicina amarga es la corrección de todas las maldades que ellos hicieron no hoy estamos pagando la herencia maldita que nos dejaron eso es lo que hizo arena y el fmln y por eso yo te digo hay oposición arena está muerto políticamente y el fmln está muerto políticamente el fmln más que arena últimamente he notado que nadie se quiere acercar ni arena ni al fmln es más se está yendo se siguen yendo a sus ong patrocinadas ya sabemos quién las patrocina y cada vez se distancian más y más de estos partidos políticos bueno en arena dejaron a cargo al menos pensante al peor de todo porque creo que nadie quería ese rol y al primero que iba pasando pues se lo dejaron el fmln ya partió al otro mundo el fmln no creo que tenga ni la capacidad de poder no van el domingo a una payasada donde ya desde ya te cuento va a quedar el chino flores o sea con con la marlene fune y en serio yo no soy walter mercado ya murió el señor ese soy walter araujo pero creo que el conocimiento político que me permite en los años de experiencia entender qué es lo que está sucediendo él va a ser el próximo secretario general del fmln y su adjunta la marlene fune y eso nos dice la capacidad de hacia dónde se dirige el fmln o sea el chino flores es un payaso es es un bufón de la política salvadoreña que que dice la segunda fuerza política y si le da 200 mil votos y si un mes más iba a alcanzar a superar dos millones y medio de votos no mira y sacaron eso porque arena no logró poner una candidatura muchos areneros inclusive porque hoy hay areneros que prefieren votar por el fmln y hay fmlnistas que prefieren votar por arena y han encontrado sus socios pequeños aliados uno de los cuales no sobrevivió que en nuestro tiempo y el otro partido que van a terminar unidos en una sola melcocha política que se llama esa alianza ese trifinio arena vamos y fmln que es lo que vamos a enfrentar en el próximo proceso electoral la asociación nacional opositora decían por ahí con otra así le he puesto el pueblo asociación nacional opositora nosotros hemos visto desde la asamblea legislativa que ya no quieren debatir los diputados ya no quieren hablar es que es es increíble de oposición pero no quieren es que no tienen nada que decir es apabullante la realidad de lo que va consiguiendo la sociedad salvadoreña tú tienes más elementos que poder aportarle a la población de ese ambiente que se vive en la asamblea legislativa porque porque el pueblo ha tomado una decisión y eso lo voy a decir a ustedes como diputados de nuevas ideas el pueblo tiene la claridad en que no les llegue a afectar en lo más mínimo cuando les dicen que son puyabotones lo que son son los representantes de la inmensa mayoría del pueblo salvadoreño que decidimos que ustedes estuviesen ahí para apoyar el proyecto político del presidente buquería yo creo que somos también parte del engranaje que hace funcionar este proceso de transformación porque la asamblea legislativa a través de más de mil leyes walter en más de tres años logró sentar las bases para el trabajo de los últimos tres años del presidente así es y de los próximos cinco años y eso creo que es bien importante arena tenía diputados el fmln tenía diputados porque no lograron vencer entonces ellos a las pandillas y tenían las mismas herramientas jurídicas tuvieron presupuesto yo creo que también era más negocio político se volvieron parte de las estructuras que se convirtieron en estructuras criminales se apoyaron en estructuras criminales se acostaron en la misma cama de estructuras criminales cenaron almorzaron y desayunaron con estructuras criminales pactaron con ellos lo empezó haciendo arena desde rodrigo ávila fue un concubinato silencioso que trataba aún el grupo que se iba a todas luces convirtiendo en una entidad criminal organizada la trataron compaños tibios porque porque le servía para la siguiente campaña política decir que iban a ser la mano dura y nunca la hacían lo que hacían era ponerse de acuerdo aquí no maté tantos aquí hace otro hasta terminar en el punto culminante cuando norman quijano vía neto mason y él mismo se sentaron con paolo lúgers a pactar con las pandillas terroristas pero ellos lo niegan ellos dicen que nunca la evidencia ahí está el vídeo de neto mason entregando el cerro de dinero no lo inventamos nosotros si no había todavía inteligencia artificial como dice petro en colombia que lo agarraron hoy de la mano de otro de una señora o señor no sé qué diablo sea pero bueno esa es la realidad era ernesto mason es que lo aceptó que era él sí y que estaba cumpliendo un mandato de su dirigencia y que tenía grabado un vídeo en donde si le pasaba algo iba a salir a la luz ya lo deberían de sacar yo le invito a los familiares de ernesto mason que lo saquen para bien de él mismo y creo que inclusive le pudiera ayudar para salir por lo menos un poco librado del proceso que se le avecina bueno y hablando de las pandillas uno de los principales culpables de que las pandillas tuvieran un crecimiento exponencial mutaran a una organización no sólo terrorista exorcionadora que cometía asesinatos sino que ellos mutaron y se convirtieron en una red también de empresarios que usaban el dinero producto de la extorsión para crear imperios esas de autobuses centros comerciales pero uno de los padres de ese crecimiento de las pandillas se llama mauricio funes yo he visto en las redes sociales que mauricio funes le ha dedicado unas palabras y explícitamente mauricio funes le acusa a usted de que el presidente le paga a usted a jose youtuber y a muchos comunicadores de redes sociales para que hablen bien del gobierno gracias a dios y te consta a ti le consta a todas las personas que apoyan este proceso de transformación y las personas que aunque podrán ser de arena o del fmln entienden de racionalidad de lógica yo empecé con esto yo tengo de no ser funcionario público cumplo el 31 de julio de este mes 10 años y yo empecé en esto desde hace 9 años y que gobierno tenía o sea que había de que ahora que hay gobierno yo le voy le puedo explicar con todas luces a la población mal borracho de ese inútil bolo recoge cabullas de mauricio funes o sea no yo le puedo preguntar si la gente tiene una inquietud yo fundé una empresa tengo una empresa de consultoría la cuales cobramos por publicidad que todo el mundo puede ver los anuncios que los tengo de hace años pago impuestos por lo que eso produce o sea y ahí tengo un año más de 37 mil dólares de impuesto de la renta yo tengo mis recibos yo lo puedo comprobar yo le preguntaría a mauricio funes por ejemplo que nos diga primero dije que tiene pruebas debería de presentarlas si yo lo reto que las presentes porque no tienen otra cosa que decir 10 años después de estar en esta lucha política bien no si dijo que me habían violado en la escuela militar a estupideces de los de los más ridículos allá y que él su sistema de inteligencia y hasta ahorita le fueron a avisar para que lo lo contara no es un tipo que está en el nivel más desesperado porque es alcohólico pero ya alcohólico constitucionario yo tengo amigos en nicaragua y amigos que están cercanos al poder y me cuentan las condiciones deplorables en la que él vive a causa de su alcoholismo o sea han tenido que recogerlo a la entrada de la casa que le ha dado el dictador ortega verdadero dictador que se le ha dado para que viva abandonado por la que fue de su amante y se convirtió en su pareja sentimental que la arregló en eeuu donde unos cirujanos de alto valor la mandó con el peluquero al igual golpearon al cual golpearon por cierto porque el tipo queriendo ufanarse de que había ido con la michi acompañándola sacó fotos y se le hizo el grande madre de la publicación de ella con los espadadrapos todavía en la nariz y las cosas que le habían hecho verdad que fueron pagadas con fondos públicos mandó a golpear al al muchacho al acompañante si hay gente que tomaron mala nota algunos medios que reprodujeron el programa de ayer mío donde dije le está declaración no mandó a golpear al peluquero al 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 acompañante pues de la porque público queriendo decir que había andado en eeuu con ella y publicó las fotos del hotel que estaban en la playa fue el que le tomó la fotografía que aparece ahí en la playa exhibiendo ya cómo había quedado después de la liposucción y del y del ensanchamiento de las protuberancias altas pero yo he notado algo walter que eso no es casualidad el hecho de que ellos enfilen fortín magaña si ellos tienen ronaldi mañas si el otro el peloncito cómo se llama este pelón de san miguel marvin aguilar también él todos ellos han logrado enfilar ataques directamente hacia los comunicadores te lo voy a explicar y que le quede claro a la gente qué es lo que está pasando ellos empezaron una lucha que creyéndose todavía fuerzas poderosas llegaron a iniciar una lucha contra el proyecto político nuevas ideas y el proyecto político los aplastó el 3 de febrero del año 2019 si 3 de febrero fue verdad lejó 4 febrero 3 de febrero 4 febrero el 2 cuando ganó el presidente bukele vieron que fue tan grande la victoria y se consolidó el 28 de febrero de el año 2021 3 m fue 3 de marzo del 19 se consolidó esta victoria el 28 de febrero del 2021 cuando ustedes llegan de diputados a la asamblea legislativa y se quedan anonadados entonces cambiaron la circunstancia y empezaron a atacar a lo que ellos consideraron el blanco perfecto que fue el presidente bukele y el presidente bukele que le ganó con un 54% les acaba de ganar la elección con el 85% y su aceptación y aprobación no popularidad aprobación de su gestión gubernamental es más del 91% en la encuesta de la uca ya no digamos en encuestas más racionales y en donde no hay sesgo político que te quiere decir eso que se dieron cuenta que siguen tirando balas a nadie bukele va a seguir creciendo hasta el techo del cielo entonces tomaron un cambio estratégico se fueron contra ustedes y eso es lo que vivimos en la pre etapa a esto que estamos actualmente y empezaron los puyabotones los diputados de nuevas ideas que no saben nada que son analfabetas y yo si algo te puedo decir y me consta porque los conozco a ustedes es que es una bancada con alta capacidad no comprometida con el pasado y de una juventud vibrante que les permite entender la nueva realidad que enfrenta el país bueno los atacaron nos atacaron y en lugar de sacar menos sacaron más si es cierto entonces dijeron tampoco ese es el blanco entonces hoy han cambiado de estrategia y van al error prueba error porque así van y se van ahora contra lo que ellos consideran que es el punto dentro de su cabeza tonta y reducida infantil vamos a atacar entonces a los youtubers a los comunicadores porque hay youtubers hay periodistas y habemos comunicadores de opinión política yo no me considero youtubers que lo digo con el mayor respeto a quienes sí yo considero un youtuber exitosísimo no en el salvador ya a nivel méxico y centroamérica nivel es jose youtuber jose valladares medio millón de suscriptores cada programa llega casi a los 200 mil visualizaciones ellos no entienden a él no le va a pagar el presidente si jose youtuber perdón que lo diga aquí pero estoy seguro que anda en el rango ya los 20 mil dólares mensuales que necesita que le pague un presidente no necesita neto sanabria el jefe de los troles el secretario y no es el secretario de comunicaciones y tiene salario de casa presidencial publicado en el diario oficial estúpidos tontos o sea yo he explicado mi caso yo gano lo suficiente mucho más lo digo con todo el respeto mucho más que un diputado mucho más que un diputado y lo puedo comprobar claro lo puedo comprobar con mis declaraciones de renta y no yo no me lo robo me lo gano en un mundo empresarial y de consultoría tuve una consultoría de en un litigio contra un banco que me dejó más de 130 mil dólares de esa consultoría pagué el 30 por ciento de los impuestos sólo para decirte una y aparte de eso mi empresa de comunicaciones que que hemos fundado con mi esposa y que nos permite con toda tranquilidad vivir no necesito ser funcionario de gobierno ni estar en el gobierno lo que pasa que ellos están acostumbrados eso es lo que hacía funes él pagaba periodistas él pagaba operadores políticos no pagaba youtubers porque no habían en ese tiempo si no los hubiera pagado porque les da vergüenza es que lo aprendió cuando él era periodista también es que él le daban a él le pagaban a él le pagaba el fmln a él le pagaban empresarios salvadoreños para atacar a otros empresarios salvadoreños hay un personaje al que recuerdo yo mucho y le dio la oportunidad de trabajar a funes y lo don coqui sedán que era propietario de canal 12 si en ese tiempo y le dio la oportunidad con lo traicionó le jugaba la vuelta porque ese es ese ha sido el borracho ese o sea y y lo peor y habla de que siempre salían las listas demorosos de los bancos de las tarjetas de crédito todos los meses los sacaban que llegó endeudado a la presidencia y de ahí vino y le dieron una cantidad de dinero que era un préstamo cual préstamo será la compra y y en paz descanse lo voy a decir con toda la regla a mí me gusta decir las cosas como son le compró en paz descanse a quien lo aprecié lo quise mucho don nicolás salume le compró la presidencia de cel a su hijo con las ayudas que le dio funes así le pagó no préstamo que nunca se pagó eso es mauricio funes claro don nicolás tuvo la visión arena se desgastó va a perder mejor me me amparo para acá y otros empresarios ese grupo de los amigos de funes le apostaron a eso y el principal el otro ladrón de mecafé que está preso claro y él fue a cobrar rápido él fue el que le dio porque la gente que entienda bien fue el que lavó buena parte del dinero que funes se robó él fue el que creó la sociedad del latin spa américa no sé cómo diablo se llamaba que le hizo para una casa para el spa y le hizo una casa para donde viviera la michi con un arquitecto barriento siente el proceso si yo no me lo invento la casa no salió en papeles mauricio funes la casa existe le dicen el juguetón por cierto ahí la la tiene ahí está la casa la casa que le mandó a ser al amante a donde él iba a vivir su sueño dorado y su nidito de amor con jacuzzi con sauna con piscina si la casa ahí está como la voy a inventar nosotros o me la voy a inventar yo y siendo la casa la tiene agarrada la el conab la comisión que adquiere los bienes cuando se les quitan estos ladrones y que funes llegó coyol quebrado coyol comido a la presidencia tiene rolex y tenía una colección de rolex de pistolas de gusto de gusto de más de dos millones de dólares entre todo mauricio funes prometió como como el cambio donde de dónde sacó el dinero para fumar puros santa rosa que una cada una cajita de 15 puros de este tamaño vale 400 dólares y eso lo fumaba y los andaba en una sumariconerita que andaba ahí entonces fumando tomando cinta azul cuando barato era o sea me refiero que barato cuando tomaba es cuando tomaba bajero 240 dólares la botella no compraba william whisky de 5 mil dólares el líquido que valía la caja sólo la cajita donde venía dos mil dólares el estuche fueron encontradas y todavía tiene el valor ese sinvergüenza de estar hablando en las redes sociales y ahora entonces viene y que nosotros acusa giovanni a giovanni galea de borracho giovanni he sido compañero de él de panel en órbita lo tuve en mi programa toda la verdad durante dos años siempre llegó en las condiciones perfectas mira que yo me tome un trago que giovanni se tome un trago como no puede hacer miles pero si algo me consta que es un intelectual un literato un analista político de calidad un hombre decente un hombre que desea lo bueno para el país eso es giovanni no el borracho es él hoy se quedó porque fíjate que según las informaciones que yo tengo yo no tengo 20 pesos le han de pagar por entrevista era si es que sí porque hoy con un señor que le llamo yo peinado de nalga es el único que le da y es de las 606.9 estos y a veces raúl beltrán creo que lo entrevista también bueno ese tipo de cosas que no las ve nadie es él viene y todo el dinero de mecafé lo perdió lo que había robado y le lavó mecafé lo que le dio a la banda evidentemente banda piñato agarró su parte por eso está procesada también por un millón y cuatro uno punto cuatro millones lo que lograron detectar bueno sigamos compró casas a través de un montón de gente vehículos tenía lo robado el botín y todos los ladrones le robaron dijeron ladrón que roba ladrón tiene mil años de perdón y se lo quebraron él vive de la caridad del dictador y de la venta de los relojitos los ha ido vendiendo en nicaragua conozco tres personas que le han comprado los relojes evidentemente un reloj de dónde iba a tener mauricio para comprar reloj rolex presidente de oro con diamantes que valía alrededor de 120 mil dólares lo vendió como en 20 mil dólares porque hasta para eso es estúpido sí pero bueno es que no tiene quien le compre porque tienen miedo de que sea robado el reloj que increíble mire de verdad que cuando hablábamos al principio pero espérate que te voy a terminar de contar que le hice borracho a Giovanni Galea y hoy me cuentan mis amigos en nicaragua que hoy lo que ha llegado porque no puede dejar de tomar es el fuma puro todavía y toma pero toma flor de caña de cinco años ya el que viene en pacha y anda va a comprar el mercado huembes ahí en nicaragua se va a comprar los puros más baratos pero él cree que todavía está en la presidencia de la república y se emborracha y por eso es que lo ves todo demacrado con los labios partidos heridos de la borrachera de quemado del guaro en la boca su sola presencia corporal la barba sucia la lo inflado que tiene del alcohol la parte abdominal es el típico ya cirrótico borracho cirrótico enfermo así que lo único que lamenta que no lo vamos a poder ver preso pero yo a ese paso que va no creo que dure más de dos años no y mauricio tuvo una oportunidad única en la historia de el salvador de representar algo que despertó esperanza en la gente hablemos lo como es yo recuerdo que el fmln despertó en ese momento político una esperanza para los salvareños de algo diferente vienen y se convierten en algo peor todavía y esa es la gran ventaja y arena tomó decisiones erróneas estratégicas porque le puso el candidato más fácil que su ex colega diputado rodrigo el descabezado rodrigo hábil o sea el más torpe y el más tonto de los candidatos que pudo haberle puesto a mauricio funes contribuyó arena a ponerse la fácil al al fmln y ganó pero si yo no si es un millón cuatrocientos y tantos mil votos que que sacó un millón trescientos noventa mil creo que tuvo mauricio funes sánchez serén sacó un millón cuatrocientos pero significó una esperanza de cambio de sectores mire yo te voy a contar y y ellos saben que verdad no me puedes demitir porque nos podemos poner polígrafo cuando quiera quién era el presidente del tribunal supremo electoral cuando ganó funes yo él me habló para decirme feliz que gracias por haber tenido un proceso electoral si yo he sido un demócrata o sea yo no iba a ser un fraude electoral jamás no estaba en mi código en mi cano cano ganó ahí tuve a la par al señor blau que era el secretario de la embajada de los eeuu de norteamérica lo tuve a la par en la elección y ahí se venía era un chiquitito señor blau y yo lo veía que no se me despegaba paso quedaba eso de las cuatro de la tarde en el hotel hoy crown plaza valga el comercial donde se realizan siempre los escrutinos no se me despegaba yo dije pobrecito el su trabajo verdad tenía que este señor blau véngase conmigo le dije yo y todo y teníamos preparada la suite presidencial del hotel en donde estaba ya desplegado la información que nos llegaba a los magistrados del tribunal supremo electoral bueno cuando me empezaron a pasar el primer reporte había una ventaja con el 20% consolidada ya de dos puntos porcentuales y era una muestra nacional y eso no cambia william cuando empieza se mantiene hasta el final y le dije al señor blau señor blau ya su trabajo terminó aquí él ganó mauricio funes váyase hoy allá alrededor del maferrer donde van a ir a celebrar y ya no se le despegue al señor funes que él va a ser el próximo presidente de la república me habló mauricio me habló ramiro me habló medardo gonzález para felicitar al tribunal no a mí al tribunal supremo electoral me habló cristiani eso sí me sorprendió para felicitarme porque había sido un proceso transparente a pesar del resultado ejemplar porque ya venían los pleitos entre cristiana y saca y por la candidatura de rodrigo ávila yo creo que les alegró a los a los areneros que perdiera rodrigo ávila y creyeron que iban a pactar rápido con mauricio con mauricio funes y en realidad lo hicieron y lo hicieron arreglaron con él di que ricardo simán también me habló él era el presidente de anep para felicitarme y fui yo el que tuvo que darle la noticia al entonces presidente de la república toni saca de decirle presidente él me había propuesto él era presidente de arena presidente de la república y él me había propuesto como magistrado presidente del tribunal supremo electoral por lo tanto la cortesía era mínima él nunca yo quiero decirlo con toda propiedad jamás me dio una indicación de hacer una cosa incorrecta en el tribunal supremo electoral lo sabe eugenio chica lo que nos acompañaron en ese tribunal que se hicieron las cosas bien hablé con el expresidente saca y le dije dónde está presidente en el cohena me dijo ok como yo ya había sido presidente sé exactamente cómo hay y qué hay ahí váyase para el baño porque oía las voces vaya ahorita que le tengo que comunicar algo que pasa váyase al baño que esté enfrente del escritorio del presidente del partido qué pasó walter pues ganó mauricio funes vaya a decirle a su candidato que acepte la derrota sólo y con que se desplomó en la silla del trono y pasó la realidad pero le pasó quiero decirlo saca aceptó rápidamente si hay una foto famosa donde salen agarrándose de la mano y y ahí es donde le comunicó cómo era el proceso de la partida secreta los los sobresueldos cómo era el proceso claro exactamente y ese pacto porque le graficamos esto a la población William porque desde cristiani hasta sánchez serén ellos acordaron previamente en los acuerdos de paz el reparto del poder político así es así es yo perdón cuando tú estabas naciendo para darle espacio al fml en la asamblea crearon más plazas de diputados porque no querían perder los que ya tenían naciendo y viendo la luz de la vida si yo estaba trabajando en la asamblea legislativa era técnico en la asamblea legislativa en ese año y y me incorporaron a petición del mayor dawson a la comisión de diálogo del gobierno como secretario ejecutivo y estuve presente en todas las reuniones ahí ahí en la mesa es más mi trabajo también consistía en levantar un resumen de lo que sucedía en la mesa y enviárselo al expresidente cristiano sin que tuviera intervención ninguno de los miembros de la comisión del gobierno para que no sesgaran a su conveniencia lo que había sucedido en la mesa lo hice yo en todas las reuniones todas las reuniones desde la primera hasta que se llegó al acuerdo de paz el acuerdo de paz yo me quedé solito con el cura moreno negociando los últimos puntos en nueva york cuando el 31 todavía no se había ni terminado el acuerdo de chapultepec y yo me traje el del gobierno y el cura moreno se llevó el del fmln que tuvimos el cotejo el día 15 de febrero previo a la firma de 15 de enero previo a la firma del acuerdo de paz que te quiero apuntar con esto a mí me consta cómo se negoció y que se negoció por ejemplo habían militares generalmente comandantes de la tandona que tenían plazas que no existían de soldados batallones completos inexistentes y uno de los temas del acuerdo de paz era la reducción de la fuerza armada de tantos efectivos a tanto y cómo le ibas a comprobar a bonusal que la había reducido si no había y no existía porque lo que hacían era robarse el dinero para ellos esa es la verdad y esos son los que un montón de coroneles que perdieron el dinero después en insepro en aquella estafa que hubo en el país negociaron dinero para militares y para guerrilleros para comandantes eso lo dijo también lo cristian y en la comisión de sobresuelo bueno ahí lo fue a confesar le dieron prebenda radios le dieron indemnizaciones líneas de buses televisoras hasta títulos los títulos universitarios eugenio chica es un título falso que se los dieron por chaveleado por decreto lorena peña todos esos tienen título de mentira no son no se graduaron un año estudiaron sin tendrían debo revoltosos en la calle todo el tiempo es la realidad se repartieron el botín político en prebendas y se repartieron el poder político eso son los el pacto de corruptos que conocimos como acuerdos de paz que se denominaron acuerdos de chapultepec y ese es parte del proceso de transformación que inició el presidente romper hacer añicos todo ese sistema y esa estructura que crearon a través de 30 años donde se repartieron el poder se repartieron el dinero plazas cargos vaciaron su militancia en diferentes instituciones todo eso el presidente tuvo que recibirlo y comenzar a resolverlo de inmediato hoy hace poco vimos en el ministerio de y la cultura también inmediatamente al llegar al gobierno el tema de seguridad que tuvieron 30 años para haber resuelto eso tuvieron decenas de miles de millones de dólares y se lo robaron y no les importó el tema de la seguridad de la gente y el presidente bukele desde el primer día tomó el control de los centros penales exactamente y inició el plan de control territorial que es un plan integral detallado en la fase con la única diferencia que no se los cuenta a los delincuentes como ellos anunciaban plan cuscar plan se compone de tal acción militar se valían los pandilleros para otro lado era aviso eso no era ningún plan era despejame esta zona que voy a decir que estoy haciendo algo para robarse el dinero y que nos dio el presidente bukele el primer logro del primer gobierno y dice sólo la seguridad como que fuera algo como que fuera algo pequeño si sólo es la seguridad sí y la pandemia pero es que la seguridad la reparación de miles de kilómetros de carretera exacto y las unidades de salud y el hospital el salvador ya va a estar el hospital rosales la infraestructura de salud que era la más horrorosa en toda centro américa a llegar no falta mucho por avanzar pero vamos caminando este el hospital del seguro social de la ceiba está sur city está un desarrollo turístico sin precedentes en la historia del país no sólo es la seguridad es un proyecto de nacional integral ya van a estar las escuelas y es que roma no se hacen un día exactamente roma no se hacen un día o sea no se hizo no llegó rómulo y remo y chuparon de la teta de la loba y apareció roma por arte de magia no hay que construir todas las cosas y eso es lo que está haciendo el presidente bukele quiero aprovechar a preguntarle walter porque no somos ajenos a lo que sucede en las redes sociales he estado viendo que algunas personas lo han estado atacando férreamente bueno y usted se defiende como cualquier persona que tiene el derecho de defender pero he visto algunas ongs que ni registro tienen en el país a saber cómo reciben financiamiento es que ya pero son voluntarias a pero una de esas una de esas era del fmln pero ya se quitó la bandera y la gorrita del fmln ayer la vi que en el evento de la nueva americana la nueva es la nueva novela ver tóxica 2 le he puesto yo segunda etapa bueno así como fue la verdad que venga la voy a derrotar a los tribunales pero ella salía diciendo ahí yanquis y atacando a la embajada se acuerda la estera de las quemabanderas y hoy aparece ahí en la fotito con la 6 ahí va oye porque quieren visa quiere decir en asilo político o sea yo le digo ella yo no voy a retrasar que me daba quien hizo esta pantarme diciendo mi 24 horas un minuto le doy yo para que vaya a poner la demanda rapidito y la voy a derrotar jurídicamente porque lo que yo he dicho es verdad todo lo que he dicho es verdad y ya estoy preparado ya le tengo ellos tienen conceptos de lo que son las cosas pero una plaza cuando no se crea sin necesidad es corrupción y es una plaza fantasma yo me acuerdo de verla ella siempre en horas laborales la teacher le decía como un megáfono gritando en el csl cuando debería haber esa otra yo lo vi tendría que haber esa otra el artículo de la constitución de la república en donde están las facultades de la asamblea legislativa que diga corresponde a la asamblea legislativa enseñarle inglés a los diputados yo no conozco ningún ni una ley secundaria y la teacher era la maestra de inglés en serio sí primero fue asistente de la presidencia colaboradora después asistente de la presidencia y después terminó que a lo que yo me refiero de teacher de inglés de profesora de inglés enseñaban inglés en la asamblea pues eso es lo que yo te voy a averiguar yo ya tengo todo todo para ir a demostrar que mis palabras son eso es corrupción claro que sí es que una plaza fantasma no es el hecho de que no tenga un contrato y que no llegues no es cuando no existe el cumplimiento de un fin específico de una institución ahí se lo voy a aprobar señor al tribunal y va a quedar exhibida eso sí le voy a cobrar las costas procesales y he contratado un equipo de abogados de primer nivel que cobra bastante caro así que le va a tener que pagar ella porque le va a ganar bueno pero de ahí lo va a sacar de las donaciones que le dan para yo no sé quién se lo va a dar así como Héctor Silva que que le va a tener que pagar a Cristian los 50 mil ella va a tener que pagar las costas procesales ahora les ofende y no nos dicen foca ustedes son los puya botones claro ellos son los terengos yo si si este es un diccionario y acumulado en nicaragua un piricuaco es un sandinista comunista en el salvador un terengo o terenga es un miembro activista del partido fmln un arenase es un miembro de arena y así te puedo seguir de chayotero es el que finge ser periodista al servicio de arena para que regresen los mismos de siempre son los chayoteros o chayotera o sea eso no significa y lo peor que ya vienen a esa estupidez mira que eso me revienta para para ir revisar la legislación de la que se ampara todo política que por el género yo que le estoy atacando por ser mujer bueno yo vi un vídeo de eso donde los de la app dicen que los funcionarios les critican hasta el cuerpo y se agarran de cosas así para decir que son perseguidos bien esas leyes tontas torpas de la agenda 20 30 y pongamos las cosas en su lugar una difamación tiene los requisitos que incurre el código penal o sea yo qué delito le he imputado he dicho la condición política de que tenía una plaza fantasma en la asamblea legislativa de teacher lo sostengo y lo voy a comprobar para que tiene la asamblea legislativa una plaza de profesora de inglés yo no sabía eso nunca lo había visto pero yo si es que esto se metieron con la persona equivocada lo que pasa que conmigo ahí salió un pobrecito youtuber que lo amenazó y repito borrar no señora conmigo se van a dar en la madre porque los conozco desde la guerra desde la guerra y desde entonces lo vengo combatiendo y así como juré que iba a exterminar al que fue mi partido político que ayudé a fundar ese es un compromiso moral con la sociedad yo ayudé a crear ese monstruo yo me encargo de ayudar a destruirlo y vamos bien en la tarea y esto del fmln siempre siempre ha sido su no adversario su enemigo político y estoy listo y preparado para así que yo no le doy 24 horas le ordeno que vaya a poner la demanda inmediatamente porque nos vamos a ver en los tribunales y yo he visto también walter que se ha armado el equipo de los abergues vea así y está fortina y hace el programa juntos con funes un grupo de corruptos o sea corrupto fortín fortín se llama don corrupto se lo acabó el pobre muchacho este a lo guanaco el guanaco cuando lo pobre no pobre el fortín magaña que se lo acabó a lo guanaco o sea si lo llevó a donde quiso y le quedó don corrupto aparte que es corrupto el tipo de este es un corrupto pero lo niega fíjate que atacar menores eso es corrupción atacado a las hijas del presidente a la esposa del presidente él cuando en su paso por medicina legal si supieran todo lo que yo tengo información de ese tipo ha llegado hasta la bajeza moral de mandar a prestar dinero a su mujer para vivir una vida de aristogato tengo el documento si lo denuncié hace tiempo de eso calladito se quedó por ahí sale también rona lumaña defendiendo eso es lo más chuco a rona lumaña le pagaba el gobierno de calderón sol de la partida secreta le daban por el partido que él se lo que daba una subvención del pdc del pdc cuando fue secretario general y de dónde sacó rona al fondos para ciertos emprendimientos que tuvo unos moteles y unas cosas yo ya no lo sé de dónde con cuatro mil quinientos colones de sueldo vicepresidente de la asamblea legislativa habrá que ver esas declaraciones de probidad eso yo les digo vayan a ver yo hay a mí tuvieron todo el poder corte de cuentas la sección de probidad toda la corte suprema de justicia tuvieron la fiscalía la asamblea legislativa me quisieron montar y yo les llevé todos mis recibitos de uno en uno ay me costó algunos conseguir porque eran me sacaron de más de los diez años pero todo gracias a dios lo tenía y se los presenté aquí puedo darle la cara a la sociedad que hizo mauricio funes ah pero le dieron el finiquito no pero jalea de yo ni he ido pedir finiquito para qué si yo no lo necesito no ando huyendo ni ando demostrándole a nadie ah me quisieron bueno me quedé di la cara cuando mandaban ellos cuando ellos mandaban en el país que me pasó nada pero no ellos cualquier cosa y la señora esta parece eso si no lo puedo asegurar parece que estuvo involucrada en el montaje con este señor que le dicen el tenebroso que es del sindicato de la pnc en el caso de esta falsa noticia de la niña que había ido supuestamente para méxico que nos salió de mentir la mamá y la misma criatura a tratar de crear una fake news de nuevo para dañar al gobierno y todo se les cae y entonces cuando se dieron cuenta aparentemente por eso soy cuidadoso lo otro lo sostengo lo que he dicho antes pero en esto soy muy cuidadoso aparentemente algo está involucrada que salió corriendo a denunciar a la fiscalía que le querían montar una denuncia falsa algo deben algún negocito tenían preparado negocito tenían por ahí y yo creo que esa es la preocupación y la aflicción de esta señora así que conmigo no yo no le pido ni le ordeno que vaya a poner la demanda ordeno usted es fue empleada con los fondos del pueblo vaya a poner que yo le voy a demostrar todo lo que esta señora ingrid escobar fue en la asamblea legislativa la del megáufono como dice yo la había bloqueado porque me pegaba yo la bloqueé desde hace días es que ellos pueden decir cualquier cosa yo no es por mí pero cuando no les responde corren a la fiscalía yo viene yo le digo y no está lo mismo a fortín magaña que a ella lo mismo a gerson martínez que mauricio funes que a lorena peña y lorena peña es ladrona aquí te lo estoy diciendo porque me va a poner una demanda y no es cierto pues ya no la condenaron en la sección de probidad por haberse enriquecido vieja ladrona no es posible presidenta de una asamblea que hasta agarraba de la partida de la asamblea para pagar una papaya una papaya eso es ella trabajó en el 2000 ya te voy a decir la señora esta ella es de las que trabajaba con la lorena peña dijo que tenía 900 personas en el sindicato que ella dirigía imagínense entonces a qué van a trabajar o a generar sindicatos o sea 900 plazas del familión que tenían que el familión y le duele que le digamos la verdad pero no hombre ella no tienen fiscal como el fiscal arenero que le ayudó a la señora tóxica de la aberta a ponerme la demanda y a construir un caso que no tenéis que ya estoy sobreseído no o ya no tienen a los jueces ni a las juezas como las tenía antes en su aparato judicial pero vaya señora que le va a costar carito eso sí eso sí le advierto desde ya walter yo he visto que siguen los ataques pero cuando es al revés digamos en persecución persecución política o persecución a los periodistas y esa figura que ellos tratan de vender internacionalmente para generar dinero porque eso es lo que ellos hacen ir a tocar puertas diciendo miren mire el tuit de walter araujo me está atacando y él es amigo del presidente dicen y ya demen dinero y ahí logran agarrarse su denerito se lo gastan en víctimas no invierten nada lo invierten en sus cositas verdad pero ellos tratan de generar y establecer esta novela ahora bien yo he notado y le decía antes que se han vaciado agria y amargamente toda su frustración hacia los comunicadores de temas políticos ya sea en youtube o en otras plataformas qué mensaje le podría dar usted walter que tiene un poco más de experiencia política y aviso tantos momentos diferentes en la política a todos los comunicadores que están siendo atacados de esta forma bien yo le voy a dar a todos ustedes tú tienes un papel aquí a la oposición rabiosa porque si yo era una oposición decente hombre yo me siento a conversar a discutir conmigo nunca se van a sentar porque tienen temor les tiemblan las canillas pero si una gente racional quiere discutir con racionalidad es bueno nunca hay que reúgirle a un debate sano cuando es racional y lógico pero estos no les den aire en sus programas una cosa es que nuestra misión y ahí es donde viene la parte fundamental es que nuestra misión a los que nos hemos apuntado en este proceso de transformación es destruir todas las mentiras de ellos y nosotros les hemos ganado la batalla 54% en el 2019 85% en esta última elección presidencial les vamos ganando la batalla no generemos yo por ejemplo mi consejo yo no soy nadie ellos tienen la decisión final cada uno de nosotros de lo mejor no se estén dándole aire llevándolos a a a a debates con ustedes o sea yo que gano discutiendo con fortín magaña no yo voy a destruir las mentiras de fortín magaña desde toda la verdad exhibirlo lo voy a seguir haciendo porque hay gente no lo ignórelo no no se puede ignorar tampoco la oposición rabiosa y que es totalmente impresentable hay que desnudarla ese es nuestro trabajo y es un trabajo que hemos decidido hacer por este proceso y yo creo que lo hago bien y le duele y por eso son los ataques y lo otro es buscar un plano de unidad fíjate que ayer que cosa más bonita yo estaba viendo las tragedias de las lluvias las inundaciones como se llenaron de basura pues hagamos ya el cambio de mentalidad todos los comunicadores sociales de este lado bueno de la luz de la verdadera luz usted es hijo de la luz también yo no hijo de la luz estoy en el lado de la luz yo soy hijo de la Lilian se llamaba mi mamá y la Lilian entonces hijo de Lilian yo no soy hijo de luz ese hijo de luz bel yo pero estamos del lado de la claridad y del lado de lo correcto unámonos a hacer una campaña contra la basura la basura la el botar basura todos cada uno en nuestro medio pero dedicarle cinco o diez minutos en cada programa con ejemplos con modalidades invitando a la población y cada quien con su estilo no tiene que haber un formato único pero a crear esa conciencia y cuál fue la respuesta roberto silba hoy de un solo cinco tv empezaron a unirse yo te invito a ti que lo hagas con todo este programa y unámonos todos bicho 24 7 todos los que estamos tecno boca los que creemos felipe raita y son perdón si dejo la algunas personas se me van los nombres con tantos pero a todos los que creemos de este lado hagámoslo hagámoslo con sinceridad y eso la campaña contra el dengue es orientar a la población a decirle no espere que el niño se le hunde el pecho si le dé los primeros síntomas corra a la unidad de salud a tratarlo inmediatamente porque cuando lo lleva ya tarde es difícil recuperarlo y salvarlo entonces esas son las cosas que hacemos diferente nosotros que ellos quieren que se mueran los niños para dar la cifra de 30 el chino flores ayer diciendo en un programa que 30 niños habían fallecido son tres lamentables y tristes pero él quisiera que fuera ese número quisiera que fueran 100 y no van a hacer nada para que no sean 100 nosotros si podemos hacer algo para que no mueran niños y lo está haciendo yo he visto todo el ejército desplegado haciendo jornadas de fumigación bueno todas las estructuras del partido no había el programa de abatización hace abatía de tirar abate hace cuando no había empezado ni a llover es que son malos ellos son malos son perversos yo aquí tengo una portada mire decía lorena el mundo decía nunca en los gobiernos del fmln hubo epidemia de dengue porque había inversión en la prevención ahora se invierte en mis universos mire señora de las papayas aquí están mire diario el mundo fecha año 2014 dice los casos de dengue aumentaron en un 101 por ciento es que son mentirosos ese es el fmln mi querido william viajora del partido ya sí gracias walter por haber aceptado esa invitación teníamos más de dos mil personas conectadas solo bueno envíele un saludo a la diáspora y a todos los televidentes a todos los hermanos que nos ven desde cualquier parte del mundo a los que nos ven aquí en el salvador y apoyar a william ve que bonito no hay que tiene que ser uno de los programas favoritos de los salvadoreños y también invítelo a que se suscriban a su canal guay está en toda la verdad a la orden quienes quieran estamos ya son siete años que llevamos en esto y esperamos cumplir unos 15 por lo menos excelente hay walter araujo para rato señor dios nos bendiga a todos a ti también amigos este ha sido el episodio de ese día gracias a todos los que se conectaron ese día gracias por haber acompañado esa conversación que tuvimos con walter yo creo que se va a tener que repetir en otras ocasiones vamos a continuar con este proceso de comunicación al pueblo salvadoreño nos vemos en la siguiente ocasión mis amigos cuídense que dios les bendiga y sobre todo recuerden limpiemos todos aquellos potenciales focos que generen dengue recojamos la basura limpiemos los patios saquemos llantas eso es lo importante en este momento unámonos todos en esa campaña que lidera el presidente y recuerden nos que dios les bendiga nos vemos no 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 me 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 Gracias por ver el video.